Y para conocer más a fondo lo que significa este nombramiento para Nicaragua, para la Iglesia y las relaciones de la Iglesia con la sociedad, nos acompañan Edgar Zúñiga, sacerdote dispensado, autor de un libro clásico, La Historia Eclesiástica de Nicaragua, y María López Vigil, autora de Otro Dios es Posible y Un Tal Jesús. Buenas noches María, Edgar, gracias por acompañarnos. Empecemos por lo más obvio, que mucha gente se pregunta y cada quien tiene distintas respuestas, qué significa la existencia de dos cardenales para un país tan pequeño como Nicaragua, ubicado en una región donde solamente existe otro cardenal en Honduras, el Cardenal Rodríguez. ¿Cómo se explica esta excepcionalidad, Edgar? Bueno, es muy sencillo. El Cardenal Obando es un arzobispo emérito, y al haber pasado la edad de los 80 años, se convirtió en un cardenal no elector. Es decir, que prácticamente la sede de Managua no era más sede cardenal efectiva, porque el arzobispo emérito ya no podía ir al cónclave. Entonces quedaba, digamos, un lugar vacío. Y si lo que se quiere saber es qué razones habrá tenido el Santo Padre para este nombramiento que ha asombrado a mucha gente, porque en realidad es asombroso. Si uno ve la lista de los nuevos cardenales, uno se queda con la boca abierta. No hay ni un solo cardenal nombrado en los Estados Unidos. Eso me parece una... San Francisco, Los Ángeles. Hay muchas sedes en los Estados Unidos inmensas, con muchísimos católicos. Por ejemplo, los católicos de San Francisco en su mayoría son filipinos, que son católicos devotísimos que llenan las iglesias y todo. Y así en los Estados Unidos hay mucho catolicismo fuerte. ¿Cuál es, en tu opinión, entonces, el mensaje del Papa en esta selección? Yo voy para esto. El cardenal Brenes es muy amigo del Papa Francisco. Un amigo mío me dice, entonces, cuando yo le dije, pues, que la decisión del Santo Padre, que no era consejo de nadie, me dice, entonces, este hombre me dice, es una maravilla, porque Juan Pablo II lo quería enormemente, Benedicto XVI también, y ahora este también, y ahí, ¿qué culpa tengo yo? Y ahí, decime vos, ¿qué culpa tengo yo? El cardenal Brenes trabajó muy de cerca con el cardenal Bergoglio en la redacción del documento de Aparecida, junto con el cardenal Rodríguez Maradiaga. Ellos tres, entre ellos, había ahí un grupito de gente que además de Bergoglio, Rodríguez Maradiaga, Polito, y algunos otros más, dos más, redactaron el documento de Aparecida, que después fue odiosamente rechazado por amplios sectores de la cura romana, pero gracias a Benedicto XVI se aprobó con algunos cambios mínimos, cosas de redacción, qué sé yo. Pero igual alguien podría decir, bueno, pero independientemente de esa relación, de esa amistad, el Papa Francisco pudo haber, por llamarle de alguna manera, brindarle ese reconocimiento a otros países de Centroamérica, de América Latina, y vuelve a señalar a Nicaragua. María. Yo creo que el nombramiento del cardenal Obando responde a otro momento de la historia de la Iglesia, a otro proyecto eclesiástico, que era el proyecto de Juan Pablo II, a una visión que tenía Juan Pablo II de proyectar en Nicaragua lo que había sido su arzobispado en Cracovia y en Polonia. Son dos momentos totalmente diferentes. Yo resaltaría que al nombrar a Monseñor Brenes, se está ejemplificando un proyecto diferente. Los papas son diferentes. Los seres humanos somos diferentes. El Papa Francisco tiene un proyecto, y tiene un proyecto de dar más espacio a la periferia de la Iglesia que al centro de poder de la Iglesia. No es casualidad que los dos países más pobres de América Latina tengan cardenal ahora. Haití, Honduras, Nicaragua. Bueno, Honduras está nombrado por Juan Pablo II, pero a quien ha nombrado Francisco es Haití, a Nicaragua y a esa pequeña islita de Santa Lucía. También le ha dado un cardenal. Y ahí, en África, en Asia, quiere decir que el Papa Francisco tiene un proyecto que es descentralizar, deseuropeizar, despoder a la Iglesia. Eso es lo que yo creo. Y Nicaragua ha sido elegida porque es un país pobre, no porque es un país cristiano, socialista y solidario, sino porque es un país pobre. Y Brenes es del mismo grupo que Bergoglio. Además de ser su amigo, es el mismo estilo. Tiene, como dijo Francisco al comienzo de su pontificado, olor a oveja. Bueno, no se necesita proclamarlo en Nicaragua. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo conoce a Monseñor Brenes en las parroquias, en su larga trayectoria, como sacerdote, como obispo de Matagalpa, como arzobispo de Managua. No ha cambiado. Y dice él que tampoco tiene por qué cambiar. Así es. A eso quería insistir yo. Bueno, la personalidad episcopal de Monseñor Brenes coincide exactamente con el pensamiento del Santo Padre. Eso que pasó al comienzo de la entrevista que vimos es exactamente una copia de la figura de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, el patrono de los obispos de América Latina. Así, no oficina, sí, montaña y campesinos. Así era Santo Toribio. Y así es Bergoglio, según lo que se ve. Y así ha sido Monseñor Brenes durante toda su vida. Pues no hombre de oficina, hombre de andar de arriba para abajo. Y viviendo en uno de los barrios pobres de Managua, clase media para abajo, hasta peligroso es, ¿verdad? Vivir ahí. Pero él vive ahí con su madre, nunca la va a dejar. Lo cual es un ejemplo de amor filial muy grande que mucha falta hace en la sociedad moderna. Y con modales muy suaves, muy dulces, ¿verdad? Nada de prepotencias, nada de... Allá anda de chofer manejando en las calles de Managua, lo cual a mí personal no me parece, porque si viene un taxista y lo choca, que el cardenal se baje ahí a esperar la policía, eso no es nada agradable. Pero ya es que vamos a hacer, él es así. Vamos al significado que tiene o que tendrá este nombramiento dentro de la iglesia, de la conferencia episcopal, la relación de la conferencia episcopal con distintos sectores de la sociedad. La reacción oficial, por ejemplo, del gobierno ha sido bastante cautelosa, mucho menos elocuente que cuando en 1995 se nombró cardenal a Monseñor Obando, que en ese momento estaba, digamos, confrontado o distanciado del gobierno de Daniel Ortega, el propio Daniel Ortega fue el primero que salió a celebrar ese nombramiento. Ahora se conoce de que el gobierno estuvo meditando si Ortega lo visitaba, al final decidieron que no, la señora Murillo lo llamó por teléfono, y ahora la señora Murillo, que habla por el comandante Ortega, celebra la existencia de dos cardenales en Nicaragua como un hecho festivo. Pero este no es un problema ni de dos, ni de tres cardenales, ni de cuatro cardenales. Esto no es una colección de privilegios. Yo creo que para el gobierno puede ser algo, pues sí, preocupante que haya un cardenal en activo como Brenes, que es un arzobispo sin vanidades, que está más cerca de la gente, que aunque hace política porque todos hacemos política, la hacemos tú, yo, la hacemos todos, no la va a hacer desde la perspectiva del cardenal Obando. Creo que para el gobierno es algo incómodo no tener al cardenal de la reconciliación y la paz como un objeto de lujo que se usó durante todos estos años. Y ahora tienen también otro cardenal con otro estilo diferente. Es interesante cómo se va a desarrollar esa relación. Creo que Brenes la va a llevar como siempre la ha llevado con su estilo de pastor. ¿Cómo la va a llevar el gobierno? No sé. ¿Cómo va a manejar a esos dos seres humanos tan diferentes? Lo que está detrás es un proyecto diferente. El proyecto de Juan Pablo II para la iglesia no es el proyecto de Francisco para la iglesia. El proyecto de Francisco para la iglesia es dejar a un lado esa moral individual católica y ponernos a todos a reflexionar sobre la globalización financiera, sobre el poder del mercado absoluto. Francisco está molestando ya a los grandes poderes de este mundo. Francisco está molestando a la gente que hasta ahora aplaudía a Juan Pablo II por criticar el capitalismo salvaje pero ser su cómplice. Y este nombramiento obliga a los poderes de este mundo, incluido al de Nicaragua, a enfrentarse a un proyecto que realmente se parece más al que tuvo Juan XXIII. Bueno, es que lo que pasa es que la formación teológica del Santo Padre fue en la época de Juan XXIII. El Papa Francisco es un jesuita hijo de esa época porque cuando el Concilio Vaticano II él era un jesuita estudiante de teología. No sé exactamente dónde estudió, pero creo que estudió en Alemania y es de esa época. Yo lo concluyo por la edad que tiene y por la formación en la compañía de Jesús para ser sacerdote. Entonces él es de esa época y su modelo de Papa es el San Juan XXIII que en realidad era un santo, un santo de verdad, un santo canonizable sin ningún centavo que el Papa acaba de poner límite a los reales por canonizar gente. Y un santo sin milagros, porque el Papa lo va a canonizar sin milagros. No, no. A Juan Pablo II le exigieron dos milagros, a San Juan XXIII ninguno. Eso indicaría... Eso es una señal de que el Santo Padre venera profundamente la memoria del Papa Juan XXIII. Incluso el hecho de haber nombrado cardenal a su secretario privado a los 98 años de edad, que a mí me dejó profundamente conmovido, significa el gran amor y el gran aprecio que el Papa Francisco le tiene a Juan XXIII. Volvamos a Monseñor Brenes y a Nicaragua. Como arzobispo, en algún momento como presidente de la Conferencia Episcopal, ahora no es presidente, es cardenal. El hecho es que Monseñor Brenes siempre ha sido un hombre del cuerpo de los obispos, es decir, de la Conferencia Episcopal. Ha hablado por todos, ha sido parte. ¿Cómo se interpreta el impacto que tendrá esta investidura que se le está otorgando a él ahora como parte para la Conferencia Episcopal? Yo creo que la Conferencia tendrá la misma correlación de fuerzas que le hemos visto, porque Monseñor Brenes no va a imponerse, como se han impuesto otros obispos, con su forma de pensar. Pero la voz de la Conferencia Episcopal, con un cardenal, con el peso y el carisma de Monseñor Brenes, pues evidentemente tendrá mucho más resonancia. Evidentemente lo que tiene que tener más resonancia es la vuelta al proyecto de Francisco. Es decir, olvidar el mensaje insistente en la moral sexual, diríamos, para pasar al compromiso social, que eso es lo que nos está diciendo Francisco. Dejemos la doctrina de moral sexual, que ya hemos insistido mucho en ella, y pasemos al compromiso social. Eso es un salto de calidad. Yo espero que la Conferencia Episcopal, con el nombramiento de Monseñor Brenes, insista también en un mensaje que se ponga realmente del lado de los pobres. Estar del lado de los pobres es estar en un continuo desafío a la autoridad del poder, sea cual sea este poder. ¿Cómo será? No sé, pero evidentemente se va a notar alguna diferencia. En los seis años que lleva ya en el gobierno el comandante Ortega, en esta nueva etapa, no ha sostenido nunca un diálogo con la Conferencia Episcopal. Los obispos han dicho con todos o nada, nadie dialoga individualmente. Coincidieron en un encuentro, en la anunciatura, en un almuerzo. Se dijo que había sido un almuerzo protocolario, que habían tenido algunos intercambios, pero está planteada la interrogante... Sin tocar nada de fondo. Está planteada la interrogante de si el gobierno puede seguir evadiendo ese diálogo que los obispos están ahí y tienen una agenda de temas. Pero yo en esas cosas no estoy muy enterado, porque en realidad a mí no me interesa ese tipo de cosas. Pero me imagino yo que para la bien andanza del país tiene que haber una mejor armonía, porque ya se ve que la reacción del pueblo católico ha sido muy fuerte, muy grande. Ahí salen en los medios de comunicación social, dice, yo no soy católico, soy evangélico, pero felicito y me uno a la alegría del pueblo católico negra huense por la elevación a la dignidad cardinal y se dar alzóipo managua. Eso significa que incluso afecta a no católicos esa alegría. Ese factor no lo pueden ignorar las autoridades, tienen que tomarlo en cuenta. Entonces, en realidad yo no soy del gobierno, ni pienso como el gobierno, ni me interesa mucho ni votarlo. Pero si yo fuera gobernante, yo claro que no dejaría en el olvido esta situación. Yo la asumiría como propia, o digamos imitar lo que hizo el presidente cuando fue nombrado el cardenal Obando, pues por lo menos, aunque tal vez haya sido de apariencia nada más, pero no importa, pues. A veces es necesario ceder en algunas cosas y por el bien incluso mío personal, pues no entienden. Otros laicos, colegas de ustedes, como el doctor Humberto Belli, ha señalado, por ejemplo, de que en su interpretación pues la estrella, el aura de Monseñor Obando como cardenal emérito figurando en diferentes actividades del gobierno, pues tendría que empezar a declinar claramente en este momento. Ese es el desafío del gobierno. ¿Qué hacen con esa estrella? Ponen dos estrellas, no tiene sentido. Siguen con esa estrella. Pero una estrella está alineada al poder. La estrella de Monseñor Brené ha estado cercana a la gente. Cercana a la gente y también con mucho cuidado de enfrentar el poder abiertamente. Es decir, ese es el desafío. El desafío que tiene hoy el gobierno, lo tiene también Monseñor Brené y lo tiene también el Cardenal Obando. ¿Cómo se van ellos a integrar frente a estas autoridades de privilegio que son los cargos cardenalicios, verdad? Porque Monseñor Robando no tiene ninguna jurisdicción ya. Solamente es una estrella que brilla. Pero Monseñor Brené tiene una presencia activa y jurisdiccional dentro de la Iglesia. Yo creo que hay un desafío nuevo dentro de la conferencia, dentro del gobierno, para el Cardenal Obando y para el propio Monseñor Brené. Y para quienes somos parte de la Iglesia Católica, también tenemos la posibilidad de pedirle a Monseñor Brené que ese cargo que le dan, que es un privilegio, se convierta también en una posibilidad de una palabra cada vez más profética, según el proyecto del Papa Francisco. ¿Qué significa en términos del nombramiento? Se hará efectivo a mediados de febrero. Al 22 de febrero. ¿Qué significa, digamos, para el Cardenal Brené, ahora el tipo de relaciones, obligaciones que tiene con el Papa Francisco? Ya antes de haber recibido el bonete cardenalicio, el Santo Padre lo nombró miembro de la Comisión para América Latina. Ahí está. Quiere decir que el Santo Padre confía mucho en él y eso significa que el trabajo de Monseñor Brené se va a incrementar mucho. Es cierto que él no es hombre de oficina, el que le gusta estar con el campo, pero este cargo le va a quitar tiempo porque le va a tener que dar tiempo a la Santa Sede y a la persona del Santo Padre, definitivamente. Ya el Papa lo nombró miembro de la Comisión para América Latina y todavía no ha recibido el bonete cardenalicio, quiere decir que le tiene preparadas muchas cosas más, definitivamente que sí. Es una gran noticia para la iglesia nicaragüense. Es una buena noticia, eso es lo que se llama evangelio, o es una buena noticia que un hombre como Brené, con olor a oveja, que pertenece, discúlpenme la palabra, a la pandilla de Bergoglio, el Papa Francisco, es decir, que es de su misma onda, que es de su misma cuerda, haya recibido ese privilegio. Pero esperamos que quien reciba un privilegio lo traduzca en responsabilidad. Gracias María López Vigil, Edgar Zúñiga, esperamos pronto tener la oportunidad de nuevamente tener en este programa al propio Cardenal Leopoldo Brenes, Polito, el Padre Polo, como lo conoce cariñosamente la gente, hay un gran interés y expectativa. Hoy Cardenal Polito. Hoy Cardenal Polito y desde este programa lo felicitamos.